LaIguana.tv. 10 años de verdad. Estos son los puntos que se trataron en esa reunión y aquí voy a hablar digamos basado en datos que he recabado en estas últimas horas. Tu vasos como es el nombre de este programa. Uno de los temas principales que se trató en esa reunión fue el tema de las boletas de excarcelación. El primero en tomar la palabra fue el diputado Pedro Carreño quien además de decirle a los presentes que acudía como diputado, como presidente de la Comisión de Política Interior acudía o lo hacía en nombre de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia. El diputado Carreño señaló allí en su intervención que habían recibido un cúmulo de denuncias relacionadas con irregularidades en las boletas de excarcelación. ¿Cuál es la principal irregularidad que señaló el diputado Pedro Carreño sobre las boletas de excarcelación? Que desde los establecimientos penitenciarios se niegan a ejecutar esas boletas. Es decir, a darles libertad al recluso cuyo nombre está allí en esa boleta. Muchas veces el director del establecimiento penitenciario encuentra alguna irregularidad en la boleta y por eso no ejecuta la orden del tribunal. Aquí en este programa hemos comentado sobre esa situación y especialmente sobre uno de los requisitos para que nazca, para que se conciba una boleta de excarcelación como es la prueba psicosocial. Y aquí dijimos con denuncias, con testimonios recabados, que estaban cobrando por la expedición de las pruebas psicosociales entre 100 y 200 dólares. Por esa situación actualmente están procesados cuatro funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario, quienes fueron detenidos en su oportunidad por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Como ejemplo de esta situación que sigue viviéndose al interior del sistema carcelario, el diputado Carreño llevó 34 boletas de excarcelación que no se habían hecho efectiva su ejecución por parte de los directivos de establecimiento penitenciario. Pero además allí hay otras situaciones que se presentan con las boletas de excarcelación y era la presunta falsificación de la firma de la ministra Mireles Contreras. Y es por eso que en una ocasión fueron a hacerle un equipo técnico, fue a hacerle una prueba grafotécnica a la ministra para precisar, para estudiar las firmas, las distintas firmas que habían conseguido como falsificadas en algunas boletas de excarcelación. Hay cuatro funcionarios, como les dije, implicados en estos hechos. En esa reunión el diputado Carreño también planteó el problema del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, llámese cárceles nacionales o llámese retenes policiales o militares. Pero este punto, ojo, sí fue parcialmente divulgado por el diputado Pedro Carreño. Allí vamos a ver un video donde él se refiere a este caso conversado en esa reunión. Y el diputado Pedro Carreño dijo, posterior a esa reunión, hizo un comentario que fue grabado y presentado en sus redes sociales sobre ese punto en específico, sobre el hacinamiento en los establecimientos carcelarios. Y él dijo, si nosotros cumplimos, voy a leer textualmente lo que dijo el diputado Carreño, Si nosotros cumplimos la constitución y todas las personas son juzgadas en libertad, ¿para qué vamos a construir más cárceles? Él hace esta referencia porque, según su versión, esta fue la solución que le dio la ministra Mireles Contreras al momento de él plantear el asunto del hacinamiento de las cárceles. Y él dice, cuando planteamos el problema del hacinamiento, la solución es construir más cárceles. Y es allí donde él hace el comentario del procesamiento, del juzgamiento en libertad. Él dice que toda persona, en principio, debería ser juzgada en libertad. Hay sus excepciones y él explica allí, en ese sonido, cuáles son esas excepciones para no ser juzgado en libertad. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.